En las lenguas antiguas, un 14 de octubre nació una ilusión su madre fue Sevilla y le prestó su nombre y para defenderlo le dio a un asfixio Ejemplo de sevillanía, familia roja y blanca del Sánchez Pizual y corazón que late gritando Sevilla llevándolo en volandas por siempre a ganas Gracias por ver el video